Ahí pasan los autos, ¿no? Ahí pasan los autos, ¿no? Ya, la primera vez que abre el portón de liar Ahí está Dale Ahí no va, ahí no va Ahí no va, déjalo, así lo empezamos Ahí pasa y le sobra Ahí no va, Pablo, metele un poco más cerrado Así seguimos soldando Ahí sobra ya para que entren Ahí está La inauguración, mirá, el primero que cruza A ver, ¿quién es el primero que cruza? A, B, listo A, B, listo El primero en cruzar con el nuevo portón Qué grande Se ganaron el premio Venir a pintarlo Qué raro El segundo, el segundo El primero que sale, mirá Qué raro quién sale siempre Chau, Luis Chau, qué raro Entrando Entrando y saliendo Acá está Ahí está A, B, listo Ehhh ¡Bravo! 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 ¡Bravo!